El hígado de Stanton El chiste es que hay que ir a salvar unas criaturas que se llaman monadas Y que les ensuciaran su hábitat Ese es el resumen ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a abrirnos paso matando gente Bueno ¡Dios mío! ¿Qué rayos pasó con esta arma? Es la mamada A ver mi rey Claro que sí, mi reina ¡Claro que sí, preciosidad! Esta arma así por sí sola No funciona mucho Pero ya con nuestra habilidad Pues ya es otro pex Ok, ustedes lo querían ¡Metroyito, papá! ¡Metroyito! ¿A dónde vas, rey? Eso sí, se nos va a gastar bastante rápido la munición A ver, ¿dónde están esos cuates? Los agarré durmiendo Los agarramos durmiendo Dispara lo que quieras Estoy haciendo mi despensa ¿Qué? ¡Ah, estás aquí adentro! Pensé que estabas afuera, chavo ¿Dónde vas? ¿Ya? ¿Ya puedo proseguir con mi misión De salvar a los A los pequeños animalitos Por la chica ¿Qué rayos? Supongo que A ver, espérenme el mapa Ah, supongo que vamos a tener que dar un vueltón, ¿verdad? Un vueltón loquísimo Bueno, vámonos ¿Y allá arriba qué había? ¡Eh! Yo quiero voltear a ver allá arriba Vamos a mirar A perder el tiempo ¿Dónde? Yo vengo de ¿De qué rayos había allá? Yo vengo de allá ¿Sí? ¿No vengo de acá? Bueno, no perdamos el tiempo Pope, vámonos Pero miren ¿Qué hay por aquí? Todo me llama la atención Me cae ¿Cómo, cabrona Que hagan Escenares tan grandes? ¿Qué habrá por acá? ¿Qué habrá? Veo que algo brilla ¡Oh, veo una luz! Vámonos rapidito Ahorita sigo mi camino principal Ahorita lo sigo Ahorita lo sigo Prometo regresar rápidamente Pero ya vieron esto ¡Oh, miren! Excalibrona Ah, caray Bueno, ya vimos ¿Qué es lo que pasa? Supongo que hay que Vamos a tener que regresar Luego O cuando tengamos Algún nivel de carbonería O algo Pero nunca Nunca Olvidemos Esa arma Sí, hombre Sí, hombre 50% ¡Ay! 50% ¡Vámonos! Llena Timmy Ray ¿Por dónde ¿Por dónde la giramos? ¿Por dónde la giramos? Iba a hacer un vuelta Un loco Esto Ahorita que se carga Los vamos a matar Con una súper Ráfaga De hielo Bueno, igual Vamos a adelantarlo Un poquito A ver Ahí viene Agárrense Agárrense Ahí viene Ahora sí, papá Eso es todo ¿Vieron eso? Uy, lo siento mucho La neta, la neta No fue mi No lo tenía planeado Que volarte en pedazos Solo quería darte Una pequeña lección Ay, eso me llama la atención De una vez Todo lo que suelten Nos hace falta, eh Así que no olviden Todo, 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 todo Ok, hasta acá arriba Vamos a subir Para ver cómo está Nuestro mapa No manchen, güey Estos ¿Cómo no quieren Que uno se pierda aquí? Ok No te pongas A cargar ahorita No te pongas A cargar Te estoy diciendo Chanfle, mi chavo Chanfle Chúpate esa, cabrón Cárgate, cárgate, cárgate Estamos aguantados muy bien Que rayos hice Uno menos Ay, ya los tengo aquí atrás Mieramente Mieramente hablando Ahí va, papá Ráfaga invernal Ya me acabé Las municiones Ya no quedó Nada ni nadie Vertebra, güey Escudo ¿Qué onda con eso? 153 420 31 Vamos a ponernoslo Chingue su madre Ah, su madre No dan pero ni un segundo, güey A ver, pequeñín Bueno, no dejé nada Por acá pendiente Oh, miren esto Hay que Hay que Hay que irle a buscar Hasta dónde madre Se va Ah, su madre Bueno, hay que buscar El interruptor Pero no terminé De buscar aquí No me dieron chance Sus cabrones A mí me interesa Completar el mapa bien Ver qué madres hay Pues sí Todo, todo, todo Importa aquí Ah, que la cachetada Con ustedes Ahí está, papá Bueno, eso era Bueno, eso era lo que Querías morir así En pedazos Que te recogieron Con pala ¿En qué estábamos? En que aquí no había Absolutamente nada ¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo Puedes, mi chavo Agarra todo Agárralo todo Ok, ya tenemos Atmosfera Tenemos Atmosfera Ah, su madre Güey No acabo de matar Ya un chingo aquí Y todavía Sigue saliendo Esta gente Quiero ver Hacia dónde llega Ese cable Nos lleva hasta allá Y después sigue Hasta del otro Hasta el otro lado Güey Bueno, ya por lo menos Vamos por los animalitos Del bosque Ah, ya vieron Ese desmadre No lo había visto No mames Estaban bien grandes Bastante para mi gusto ¿Por qué, Dios? ¿Por qué hacen Estos mapas tan complejos? No entiendo nada Medio, medio Sé dónde estoy Pero que sí Tú que digas ¡Wow! Miren Esto todo No Malo Malo Bueno El chiste es que Medio se venda caro ¿No? Para recuperarlo De las municiones Que voy a comprar Ah, estábamos buscando El cable, ¿no? Ahorita buscamos El cable Ahí no hay nada Tenemos enemigos Abajo Que están fastidiando ¿Qué tenemos acá? ¿Dónde estamos? Ay, güey Alguien se ¡Ah, cabrón! Eso, cachetadón Por andarme tocando Soy ¡Ah, sí, Dorita! ¿Qué no lo entiendes? Va con tu vida Ok Ese es el cable Bueno Sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Hacia Hacia acá ¿Hacia acá? ¿Hacia aquí arriba? Ahí debe haber algo Ahí debe estar El enchufle ¿Eh? Ah, cómo vamos a subir Por acá Se me ocurre Que saltara ahí arriba Yo veo que es ahí Pero no estoy seguro Seguro que este es ¡Ah, cabrones! Sí, este es Ya era mucho Ya me había fastidiado demasiado Bueno, si el enchufle Llega aquí ¡Ah, ya me quiero largar! Bueno, vamos a hacer la misión ¿En qué estábamos? Veo la estación de bombeo ¿Qué es esta? Ya estoy en la estación de bombeo Puta madre ¿Cómo va a ser posible? A ver, a ver, a ver ¿Qué haces? Cierra las bombas Estoy intentando salvar a las monadas No ahogarlas Con más efluvios ¡Eso es lo que estoy intentando! Esta enciende y apaga esas dos Esta Se mueve solita nada más, ¿no? No afecta a nadie ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah, no era en verde! Buen trabajo Sin cien o las monadas Pueden emerger Y retozar a su antojo Muévete entre los desperdicios Y salva a las monadas Bueno, vamos por las monadas Espero estén lindas Que se me van a hacer Que van a salir Con unas cochinadas horribles Alguien debería limpiar todo eso ¡Dios mío! ¿Qué diablos son esas cosas? ¡No me gustan! ¡No son ninguna monada! ¡Mátalas, por favor! ¡Que no quede ni una! ¡Me lleva la cachetada! Toto, por tu pinche culpa Pero Esperen un momento También me encargaron Matar esas cosas Con esto, ¿no? Si les causas suficiente daño gélido Seguido a la mayoría de criaturas y personas Harás que se congelen ¡Caramba! Parece que en ese contenedor Hay algo grande ¡Eso es! ¡Acécate y dale un tortazo! ¡Detén a esa! ¡Se está escapando! ¡Cógela, cógela! ¿Dónde está? ¿Dónde está? El pinche torque ¡Ey, déjense morir por los láser, ¿no? ¡Eso es aún más repugnante que las pequeñas! ¡Mátala! ¡Córtala en pedazos! ¡Cósela a balazos! ¡Mata! Voy, 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 voy Que estoy haciendo dos misiones a la vez ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, cabrona Como tú no hiciste nada Bueno, ya tenemos la misión De los criaturas De las criaturas Del señor Y así se destrozan las cosas Ahora no eres tan gallito, ¿eh, horrible tort? ¿Cómo que ya estoy lleno? Me lleva la cachetada Bueno Bueno ¿Qué tanto llevamos? ¡13 minutos nos llevamos en esta! ¡Uy, chúchale! Bueno, señores Yo creo que vamos a tener que dejar este gameplay hasta aquí Esperen que aquí encontramos algo Nada de esto me sirve Bueno, ya no hay nada en este basurero espacial de aquí Es que, güey La neta, la neta Me quedo impresionado con el tamaño de los mapas Te juro que ni Borderlands Donde me causó tanto dolor de cabeza Pero, bueno, señores Vamos a tener que terminar esto Nos vamos a tener que ver Hasta el próximo video ¡Sale! ¡Sas!